La voz de San José, tierna, techo y trabajo. ¿Empezamos por los más chiquitos, chicas? ¿Sí? Bueno, allá, en la punta, de remera color mostaza. ¿A quién tenemos? ¿Cómo se llama? Noa. ¡Noa! Noa, contame, ¿a qué grado vas y a qué escuela? La de San José. La escuela San José. ¿Y a qué grado? Primero. Primero. Empezaste hace poquitito. ¿Y cómo se llama la seña tuya? Señora Fraga. La seña Flor. ¡Muy bien! ¿Y al lado de Noa, quién tenemos? ¿Cómo se llama? Samira. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sammy, ¿cuántos añitos tenés? Cinco. ¿Y a qué grado vas? A primero. ¡Ah, primero! Lo que pasa es que el jardín es tan lindo, es tan lindo estar en el jardín de infantes, que uno cuando pasa a la primaria se confunde, ¿no? Tengo allá atrás a la seña Nancy que dice que sí. Bueno, y acá al lado de Samira, ¿quién tenemos? ¿Cómo se llama el compañero? Tian. ¡Tian! Pero qué lindo nombre, Tian. ¿Y a qué grado vas vos? Primero. ¡Ah, primero! También nos están invadiendo los de primero. Claro, te hicimos la baja de primero hoy. ¡Guau! A ver, acá tengo una compañera. ¿Cómo se llama? Uma. 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 ¿De qué grado sos también? De primero. De primero. Y acá, al lado mío, ¿a quién tengo? ¿Cómo se llama, señor? Joaquín. Joaquín. ¿Y usted, Joaquín, a qué grado va? A primero. A primero. Qué bueno. Qué nombre y a percibe. Pero... No, vamos a jugar. ¿Tienen ganas de jugar? Sí. Sí. Queremos jugar. Queremos jugar. Queremos jugar. Queremos jugar. Queremos jugar. Queremos jugar. Bueno, ¿alguien sabe lo que es esto? Sí. ¿Qué es? Como una pelota. Una pelota. Una pelota. ¿Pero saben lo que tiene esta pelota? ¿Qué? Mirá, por ejemplo. A ver, Samira. Agarrá esta pelota cuando yo te la paso. Una pelota. ¿Qué pasa con esta pelota cuando se la paso? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios santo! ¿Sabés lo que vamos a hacer? Si tienen ganas de jugar solamente, vamos a pasarnos. Ay, la pelota. A medida que se va desarmando, nos vamos a hacer un nudito en la mano. A ver, por ejemplo. ¡Ay, Dios! Señor. ¿Nos querés atar? Te haces un nudito en la mano cerquita. Eso. Y ahí decís algo divertido que podemos hacer en el jardín o en la escuela o con los amigos y se lo pasás a la persona que tengas más lejos. Eh... Ay, yo hice algo divertido hoy. Comí papas fritas. Comí papas fritas. Comí papas fritas hoy. ¡Qué rico! A ver, ¿y se la pasamos a quién? Se la tiro a la señor Mica. Cuidado, eh. Cuidado para abajo. Mica, Mica, cuidado. Yo tengo reflejo, pero... Cuidado, que va. Cuidado. ¿Qué va, Mica? Bueno, a ver. Sammy, préstale el micrófono. Ah, no, ¿tiene micrófono la señor Mica? Bueno, contanos un poquito. Un poquito vos. ¿Cómo empezamos este año en la escuela San José? Acá los chicos ya contaron que le están pasando bomba. Este año empezamos... La señor, ¿cómo le están pasando? Empezamos con todo. Estamos con una energía súper, súper cargada. Y sobre todo, presentándole este nuevo comienzo a los de primer grado. Que recién acaban de conocer la radio, porque los otros chicos ya la mayoría, algunas veces bajábamos y fueron conociendo. Conocieron los espacios de la escuela, conocieron el patio de arriba, el patio de abajo, la señor Mica, que pasa a saludar un poco. Y la verdad es que vinieron súper, súper cargados los de primer grado. Y es más, te trajeron una canción, Katy. No, me caigo muerta acá. Te trajeron una canción. Te trajeron una canción. Encima trajeron una canción para enseñar a los demás. Señor operador, me prepara ahí los bombos, los platillos, todo, así una hinchada, o una ola de una hinchada, algo, porque esto hay que festejarlo. Y acá hay algo mágico que es, primero también enseña, y primero enseña a contar, y enseña a contar a través de la radio, los números con una canción. Un elefante se balanceaba, sobre una tela una araña, como veía que resistía, fueron llamados alfantes. Dos elefantes se balanceaban, sobre una tela una araña, como veía que resistía, fueron llamados alfantes. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.